¿Qué pasa si mi oración tiene más de un verbo? Perdón, tiene más de una sílaba al quitarle ik. ¿Avela? A-O-M-A-N-I-K. 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 Entonces, la raíz es A-O-M-A-N. Le quito ik. A-O-M-A-N. B-Y-N-B-Y-G-R-I-R-O-S-E-N-O-S-E-N-O-S-E-N-A-N. B-Y-R-O-S-E-N-O-S-E-N-A-N-A-N. Aquí está el A-O-M-A-N. A-O-M-A-N. Y quedó igual. A-O-M-A-N. Para la transitiva. A-O-M-A-N. pasa a ser akomaj jarela, babela, babe, akoman para akoman pero para las oraciones transitivas akomaj la terminación n pasa a ser terminación j akomaj y rosendo y alan utz nakoman reja y raomaj yen el quien es el sujeto aquí? siempre es rosendo y rosendo y alan utz nakoman reja yiraomaj yen, aquí está aquí en cura, rosendo, a mi la r es del posesivo de el porque el verbo empieza con vocal y rosendo y alan utz nakoman reja yiraomaj yen esta es la activa o sea, todas estas son activas recuerden que las oraciones activas son todas las oraciones en en forma transitiva estos son los tipos de verbos diríamos que tienen de raíz una una vocal o que tienen más de dos sílabas tik akomaj vishan por ejemplo aquí queda vishan y aquí pasa a ser vishaj vishaj hablemos de manolo ya que él canta y manolo vishan chirachoch y manolo vishan chirachoch chirach chirach vej vishan 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 yerubishaj vishan vishan yerubishaj vishan vishan yerubishan yalambish canta muchas canciones Entonces, estas oraciones transitivas son las que pueden pasarse a voz pasiva.